No, no es pa'l diario, no, no es para el diario, es una pinche leva rapada, también leva rapada, no es para el diario. Estas sí, son para diario, ponlas y ya vas a correr más, güey. Esta, la del chinillo, y ya. Tú no sabes, esas son de carreras diseñadas para motos del diario, sino para que las venderían. Yo traigo 7.5 y es de diario. Ya lo sé, maricón, ya lo sé. Pero grandísimo, marica, tu moto ya está de pérdiz modificada de pistón estúpido. Las normales, no, no se les puede meter esas levas.